Cámaras de seguridad de una vivienda captan el instante en que dos sujetos se roban un vehículo que estaba estacionado al pie de una casa en el sector de Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil. La policía en 24 horas logró recuperar el automotor. Los zampones aún no han sido capturados. Fue en horas de la madrugada que un vehículo gris oscuro sin placas pasa por el sector de Colinas de la Alborada. Regresa y el conductor se estaciona en la esquina. Se baja a un sujeto y camina directo hacia el carro blanco. Observaba todo a su alrededor. Y da aviso a su compinche. Aparentemente con una llave maestra activa los seguros del carro. Y él va a intentar ingresar por ahí, pero él se da cuenta que el espacio que tiene es muy pequeño para poder ingresar. Avanza y abre la puerta por el lado del copiloto. Se sienta ahí y ahorita lo que está haciendo es tratar de desbloquear el volante, porque yo siempre lo dejaba con bloqueo. Entonces en este momento él ya lo desbloqueó y se va a cruzar del lado del piloto ya para poder maniobrar el carro. En cuestión de segundos ya tenían todo listo para robarse el vehículo. Entonces ahí ya viene el acompañante. Ya en este momento él se acerca como para ver si ya está todo listo. Pero creo que tiene todavía un poco de dificultad. Él desbloqueó el vehículo y ahorita él se da la vuelta así hacia atrás y ya le vuelve a indicar que listo, que ya está. Ahora él viene y lo empieza a empujar ya el vehículo. Entonces él va empujando el vehículo ya con fuerza para que el compañero... Ahí en este momento lo acaban de encender el vehículo. Allá lo encienden y él ya coge y se va. Y el otro compañero se sube al vehículo en el que andaban y también se da la vuelta y se va en el vehículo. El propietario cuando se despierta se percata que su carro no estaba y avisó rápidamente a la policía que en cuestión de 24 horas recuperó el auto. En el cantón naranjal, en el sector de las orquídeas, en donde este vehículo se había encontrado cubierto con una lona de color verde. Se encontraba en la vía pública cercano a un domicilio en donde había sido dejado al lado de otro vehículo. El vehículo está tal cual como fue sustraído. Para la seguridad mía tengo que hacer reparaciones de todo y que el vehículo tenga todas las seguridades habidas y por haber, incluyendo tal vez un rastreo satelital. Los sujetos están plenamente identificados, pero aún no han sido capturados. La policía realiza trabajos investigativos para localizarlos. La policía judicial está teniendo información, ocultando a fin de ubicar a estos integrantes de esta organización delictiva. Informó Roselena Pásquez.